Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. A lo mejor no sabíamos de actores, actrices, intérpretes que tienen una imagen pública como muy de simpáticos, pero que luego son unos verdaderos... ¿Cómo calificarlos, Luis Alberto? Cuéntanos, ¿cómo calificamos a todos esos actores que dan una imagen social? Pero luego los rodajes se comportan de manera muy mal. Pues sí, tienes razón. Son las dos caras del Dr. Jekyll y Mr. Hay, yo creo. Unos insoportables, vamos a decirlos así. ¿Él, perdón? Unos insoportables. Pues también, también, porque fuera del plato parecen maravillosos cuando quieren atender al público o a los periodistas y parece, por lo que hemos encontrado en Internet, que hay que decir que esto viene de un artículo que hizo David Arroyo, hay que dar a cada uno lo suyo. Y entonces yo me he basado en este artículo para extraer algunos nombres que vamos... y son tantos que tenemos para varios programas. Sí, sí, sí. Por favor, unos cuantos años. Y ya estudiando poco a poco por aquí. Entonces, pues fíjate, ha ganado incluso premios y ha ganado... y películas suyas son famosísimas. Como dices tú, el padrino, pues en esta película tenía que poner... le ponían notas y le ponían pizarras con el texto para que pudiera... para que pudiera decirlo, ya que él no conseguía aprenderlo. Entonces, se ponían fuera de cámara y, claro, él con un vistazo, pues ya podía saber lo que tenían que decir. Y también en otro rodaje, en la isla del doctor Moró, pues llegó al colmo de la vagancia y ahí no quería carteles. Quería usar un pinganillo, que es lo que se usa en informativos o en programas en directo que se ponen en la oreja los presentadores, para que le fueran chivando y él iba diciendo el texto. Lo que no sé es si realmente se lo llegaron a poner o no. Ahí eso no he conseguido averiguarlo. Bueno, también se dice que Julia Roberts, con esa imagen de chica simpática, maravillosa y tal, tiene unos arranques de genio en los rodajes de cuidado. Eso parece, eso parece. Durante el rodaje de Hook, el Capitán Garfio, dirigida por Steven Spielberg, el mismo, el propio director, dijo una vez acabada la película que no volvería a trabajar con ella. Fíjate cómo lo pasaría el propio director, que es una persona agradable, una persona tranquila. Yo no conozco a otros directores, se enfadan mucho en los rodajes o discuten o se ponen histéricos. En cambio, Steven Spielberg, no conozco ninguna información que haya tenido un rodaje que se haya enfadado él. Entonces, para decir que no trabajaría con ella, ¿cómo fue el rodaje? Y durante esa afirmación le pusieron el apodo, en vez de, ella hacía el papel de campanilla, en inglés Tinkerbell, y le pusieron el mote de Tinker Hell, de infierno. O sea, no sé cómo lo podríamos traducir, pero desde luego algo relacionado con el infierno, de cómo lo hizo pasar al director, a todos los compañeros y a los integrantes del rodaje. Otro, Luis Alberto, otro actor del que se conoce su mal genio, y además quedan pruebas en internet porque se filtró un audio de una bronca en un rodaje y que se puede escuchar en internet, es Christian Bale. Efectivamente, pues incomoda tanto a sus compañeros porque se mete tanto en los papeles que muchas veces no sabe salir mientras que está rodando o cuando no está rodando. Como dices tú en la película Terminator Salvation, pierde la cabeza y grita e insulta al director de fotografía por, según él, claro, según Christian Bale, haber estropeado una toma. Como tú dices, el audio de la bronca circula por internet y cualquier persona lo puede buscar. Bueno, Wines Paltrow, que también tiene otra actriz, ¿no?, con una imagen como muy de agradable, de persona agradable, y sin embargo, ¿qué hacen los rodajes? Pues mira, empieza porque no quiere usar desodorante. Dice que el desodorante que no le gusta, que no quiere usarlo, y entonces, aunque huela mal, ella, pues tiene que ir sin desodorante. Y también obliga a las personas de sus propios empleados o las personas donde va a gimnasios públicos a limpiar el agua que han usado, o sea, el agua de la ducha que queda siempre después de ducharse en cualquier persona, ya que ella no quiere pisar el agua que han usado otras personas. Fíjate hasta donde llega la manera de, no sé, la obsesión que tiene. Y entonces, pues, está tampoco, también otra cosa, que está muy poco comprometida con sus proyectos, y ella la han preguntado por las películas Marvel que ha hecho, y no recuerda las películas en que ha salido, ni recuerda el argumento, ni recuerda con qué compañero la rodó. O sea, ahí vemos que no tiene tampoco mucho interés en saber un poquito en dónde ha trabajado. Del siguiente actor, Johnny Depp, recuerdo que hizo una película con Marlon Brando también, ¿no? Creo. Efectivamente, sí, sí, la película que hizo con Marlon Brando, y aunque Johnny Depp, le podemos recordar una película reciente de 2022, Jan Duvary, que iba al rodaje cuando él quería, y sí iba, claro, porque había días que no aparecía por el set de rodaje. Entonces, tuvo también grandes discusiones con la directora y coprotagonista, Mai Wen. Es un personaje muy raro, aparte de que tiene también sus problemas con el alcohol y las drogas. Y entonces, lo que tú decías del actor, era Van Kilmer, que también trabajó con Marlon Brando en la isla del Dr. Moreau, y los productores tomaron la decisión de consentirle todos los caprichos que fueran, por extraños que parecieran. Entonces, Van Kilmer pedía cualquier cosa y se lo concedían al momento. Entonces, tuvo un efecto de contagio y todo el mundo, todos los protagonistas y todo el mundo pedía cosas. Y no sé si ahí también, Marlon Brando también se unió a estas peticiones. Me gustaría preguntarte también por Sam Young, protagonista de Blade Runner, la replicante casi humana, que también tenía muy mala fama en los años 90. Pues sí, para intentar conseguir el papel de Catwoman en la película Batman Returns, que al final el papel lo hizo Michelle Pfeiffer, persiguió a Tim Burton vestida con el traje por todos los estudios de la Warner. O sea, ella iba detrás de él a ver si le daba el papel de Catwoman, pero al final se lo llevó Michelle Pfeiffer. También, Denis Villeneuve le pagó para que su cameo de Blade Runner 2049, porque claro, ella estuvo en la película original, pero Blade Runner, pues el director le pagó porque fuera creado por ordenador y así no tener que ir ella a rodar ni un solo plano. Y efectivamente, la película parece que sale por ordenador y no es ella a la que vemos. Bueno, vamos, que no le ha querido ni ver en el estudio, vamos, ni de lejos. No, 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 que lo hicieron por inteligencia artificial. O sea, como vemos, los actores y actrices también tienen sus inconvenientes. Bueno, y dejamos para el final un actor joven, relativamente joven, me refiero, de los últimos años, y a la voz. Tenemos tan solo un minuto para hablar de él. Bueno, pues mira, dicen que se ha peleado con mucha gente y es el único que consta en los datos que se ha peleado realmente con Brad Pitt a puñetazos durante el rodaje de Corazones de Acero. También ha tenido otras peleas y fue despedido de la película No te preocupes, querida, de Olivia Wilde. Entonces, ahí fue sustituido por Harry Style. Tiene problemas con la bebida, no es agradecido, pues reniega mucho de la película Transformers, que fue la que le lanzó a la fama. Bueno, como vemos, todos los actores y actrices, pues tienen sus problemas. Bueno, pues sí, de todas maneras también está bien conocer un poco el otro lado, ¿no? Porque es verdad que tiene una imagen así, que lo vemos en los reportajes especiales y tal, como de muy simpáticos, muy majos, pero luego resulta que, por la razón que sean, los rodajes, pues son un poquito insoportables. Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por acompañarnos una semana más, por hablarnos de cine, en esta ocasión dedicado a estos divos de Hollywood. Muy bien, pues nada, hasta la próxima semana. Nos vemos, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!